Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas a un rolario, esta vez es un rolario de anuncio solamente va a dar unos minutitos y es para anunciar que ya por fin ha arrancado el mecenazgo del libro ya por fin el libro que me tiré varios años escribiendo ya pues ya va a salir ya salió ayer, ayer lunes arrancó el mecenazgo de pasión por el rol no es otro libro de teoría rolera, así se llama iba a decir, no me lo he inventado yo, pero es que sí, sí me lo he inventado yo así se llama, ya salió ayer, insisto, el mecenazgo en Berkami lo va a publicar Akuma, Akuma Studios y bueno, la verdad es que ayer en unas poquitas horas ya se financió, ya va a salir pero oye, todavía quedan metas y todavía quedan cosas para hacer todavía puede conseguirse que sea tapadura, que sea color, que se incluyan más cosas en el mecenazgo así que simplemente quería avisaros que ya está el mecenazgo aquí en el primer comentario os pondré el link al Berkami y simplemente era eso que por fin, después de muchos años, va a salir como ya está escrito, ya está hecho y ya está incluso amaquetado, me comentan en cuanto pasen un poquitín de tiempo, llegará prontito a todos aquellos que lo hayan solicitado decir también que hay una parte, una versión, una modalidad para comprar el pdf que no es lo suyo, en fin, lo bonito es la fisicalidad pero si oye, si no hay más remedio, ahí se tiene también pensando un poco en nuestros amigos de América Latina que hay un montón de seguidores de Allende los Mares y se planteó también poder intentarlo en América pero la verdad es que era complicado iba a salir mucho más caro el envío que el libro y al final pues hicimos esta solución que no es la mejor pero bueno, mira, ahí está, podéis también colaborar y contribuir si queréis con el pdf ya haremos más vídeos si os apetece hablando del tema, a mí me da un poco de guancica y de cosa pero bueno, podemos hacer si queréis si os apetece, si lo pedís si tenéis a bien hablaremos más rolarios sobre el tema no obstante, el lunes salió bueno, perdón, estoy fatal de la cabeza he dicho antes, ayer lunes, ayer fue martes hoy es miércoles ayer martes salió el mecenáticos lleva un día lo que pasó el lunes fue que Luis Peral, editor de Akuma fue a hablar un poco del tema al canal lo hizo un mago que si queréis también pues pongo debajo el link de dicho programa y el viernes este viernes a las 10 de la noche apareceré en el canal de Michelle Michelle RolTV hablando también del libro además en directo ahí, venga alegría entrevista en directo eso será el viernes y luego ya, bueno, pues cuando se haga y demás pues puedo también poner el link aquí mismo y ahora solo eso un pequeño un pequeño anuncio que sepáis que ya está si os apetece echar un vistazo al link del mecenazgo ahí lo tenéis echar un vistazo y si os haces si os mola si os interesa si os parece bien pues oye, ahí ahí ya podéis vosotros hacer lo que consideréis y poco más que deciros solamente era este anuncio que me hacía ilusión decir que oye que ya ha salido el mecenazgo que ya está después de mucho tiempo pues lo he dicho nos vemos en otro horario nos vemos en otro momento muchas gracias buena gente y nos vemos en otro momento ¡eso os quiere!